El presidente de China hizo tales declaraciones durante su reunión con el presidente de Argelia en Beijing. El presidente Xi Jinping enfatizó el apoyo mutuo en temas relacionados con los intereses fundamentales de cada uno. También señaló que China se basará en las seis décadas de cooperación médica que ha involucrado a miles de equipos médicos chinos trabajando en Argelia. Por su parte, el presidente de Argelia manifestó que su país apoya firmemente la posición de China en temas de interés central, como la región china de Taiwán y la región autónoma uigur de Xinjiang. También abogó por las iniciativas de desarrollo global, seguridad global y civilización global de China y expresó la voluntad de su nación de participar activamente en la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En lo que respecta al 65º aniversario de los lazos bilaterales, los dos líderes también fueron testigos de la firma de múltiples documentos de cooperación en campos como agricultura, transporte, comercio y tecnología. CGTN en español.